En las monarquías absolutistas, los reyes vivían rodeados de personajes zelameros, cuyo único mérito era reírle las gracias y jamás le cuestionaba las decisiones, aunque fueran estrafalarias y perniciosas para el pueblo. Nadie se atrevía a criticar al rey por miedo a ser castigado. La única excepción eran los bufones, quienes tenían el beneplácito para criticar al rey en público e incluso hacer chistes sobre su forma de gobernar. De alguna manera, esos bufones llegaron a ser muy importantes para las realezas porque les conectaban con la realidad y además le descubrían la hipocresía y los engaños de su séquito. Pues bien, creo que habría que constituir la figura del bufón en las empresas, porque muchos miembros del consejo de administración y muchos directivos no se atreven a cuestionar las decisiones del presidente ejecutivo por miedo a ser despedidos o por miedo a represalias como un traslado o una reducción de sueldo. Por eso creo, sinceramente, que un jocoso bufón que cuestiona a veces las decisiones del presidente ejecutivo serviría para aumentar la competitividad de esa compañía. Gracias. 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 Gracias.